muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bien hoy os traemos un vídeo ligeramente diferente el habitual y es que no vamos a limitarnos a traducir sino que hoy os voy a hablar un poco de la fauna de los animales que vamos a encontrar por ahora o lo que hay por ahora en el universo de star citizen por supuesto todo va a estar al día y bueno pues va a estar incluido toda la información que nos han dado en el último calling all deaths vamos a hablar pues vamos a dividirlo en animales pequeños medianos y grandes vamos a hablar un poco de cada uno de los que hay al menos de momento que no son muchos y también las razones de por qué no están todavía y bueno todas esas cositas así que bueno pues sin más dilación vamos a empezar bien pues como de costumbre me gusta empezar por el principio y cuál es ese bueno pues cuando en star citizen o se está diseñando un juego empiezan a pensar en animales bien pues la cuestión es que hay que diseñarlos bien todo el mundo conoce pues los animales que tenemos alrededor no perros gatos vacas vallen no sé cualquier tipo de animal sin embargo estamos hablando de un universo al completo y bueno quizás haya animales que sean estén más reproducidos que otros los podamos encontrar en más sitios de la misma manera que las ratas se colaban en los barcos y después cuando los barcos llegaban a puertos diferentes esas ratas se bajaban y poblaban las nuevas zonas esto mismo pasa en el mundo de star citizen donde encontramos que algunas razas que no son autóctonas de ciertos planetas pues se han extendido bueno pues como como plagas pero bueno me estoy desviando la cuestión es que como podéis ver en imagen bueno la idea como de costumbre empieza todo en un boceto la verdad es que esto es la fase de artística en la que tienen mucha libertad porque bueno nadie sabe cómo es una ballena espacial nosotros vamos a una ballena pero como es una ballena espacial no con los 6 donde la gente empieza ya un poco a a inventarse cosas no tenemos ideas preconcebidas como por ejemplo un oso un algún tipo de ave algún tipo de bueno ballena como hemos dicho o como la que vamos a ver dentro de muy poquito está vaca espacial no pero sobre todo juegan con esas ideas y a partir de ahí empiezan a hacer bocetos de hecho este boceto que estáis viendo ahora mismo esto es algo que lleva ya bastantes años estamos hablando que esto se debe boceto hace ya mucho tiempo sin embargo se están empezando a poner en práctica ahora como veréis dentro de muy poquito aparte de todo esto bueno porque la necesidad de animales en estar si dicen bueno pues es evidente no porque vamos a nuestro mundo está repleto de cientos de especies diferentes si estamos hablando de un universo entero que tiene que ser vivo un universo real realista todo lo posible que tenga mucha vida en su interior bueno pues es inevitable que encontremos vida animal pero no sólo eso sino que además de todos los tipos que podemos encontrar ellos mismos lo han diferenciado en tres tipos pequeños medianos y grandes que dicho si queda un poco tontuno pero te encontraríamos cosas tan sencillas como ranas o peces hasta animales medios como vacas o el equivalente a la vaca o animales grandes que serían incluso cazadores de humanos no entonces bueno pues a partir de ahí empiezan a trabajar en ello la explicación oficial de por qué vamos a ver tantos animales repetidos es la siguiente bueno la es una explicación que han tenido que hacer encajar dentro del lore al fin y al cabo sería fácil pensar que cada planeta tuviera su propio ecosistema de hecho sería lo más lógico sin embargo nos comentan que cuando se procede a la terraformación de un planeta este planeta se borra completamente digamos para los informáticos se formatea y para todos aquellos bueno que no sabemos informáticos pues nada pues sencillamente se borra todo lo que hay en interior y se empieza a terraformar de manera que cuando hay que poblarlo pues se pueblan con especies que se quieren meter deliberadamente dentro de ese ecosistema aunque también veremos que hay especies que se cuelan como como veremos dentro de muy poquito pero bueno esa es esencialmente la idea en cuanto a por qué se tarda tantísimo en meter animales dentro de star citizen bueno pues es una mezcla entre prioridades porque por una parte ahora mismo no es absolutamente necesario es casi mejor que funcione el juego antes que esté realmente poblado de cosas pero la realidad salva el problema real que subyace detrás de todo esto son las físicas la cuestión es que las físicas se generan a demanda de los jugadores a medida que tú vas jugando vas avanzando tu ordenador carga no sólo el mapa de tu alrededor sino las físicas también pero esto si habéis jugado bastante a star citizen os habréis dado cuenta que las naves tienen un problema con esto porque cuando te encuentras una nave que viaja a una velocidad brutal dentro de la atmósfera el ordenador es incapaz de cargar las físicas del planeta antes que el planeta antes que el planeta en sí es decir muchas veces cargas lo que es una montaña pero no has cargado la física de la montaña y de esta manera nos hemos encontrado cientos de veces con que hemos sido capaces de literalmente traspasar el manto terráqueo lo que es la tierra y meternos en el núcleo del planeta bueno esto es así porque no se ha cargado esa esa malla de físicas que es la que dice la que le dice el ordenador que por ahí no se puede pasar porque está duro y porque es sólido claro antes de que digáis bueno pues sencillamente se cargan y se dice que está ahí punto no en memoria pero claro si hiciéramos esto así bueno pues directamente nuestros ordenadores petarían serían incapaces de gestionar la cantidad de datos que hay que hacerlo eso que tienen que tendrían que hacer básicamente es que nos hemos acostumbrado a trabajar al sistema planetario estamos entrando un planeta viajamos a otro y llegamos a otro planeta y ahora una luna y ya es algo que se nos ha hecho común pero no podemos olvidar que esta tecnología es relativamente nueva la están creando ellos por primera vez y tienen que gestionarla bueno para de manera que nuestros ordenadores sean capaces de llevarla a cabo si no sería totalmente imposible de hecho esencialmente esto fue lo que nos dijo el mismísimo chris rovers cuando le preguntamos en la última citizen con y bueno pues dicho esto vamos a empezar a hablar en sí de los animales que vamos a encontrar o los que tenemos ya de alguna u otra manera dentro de estar citzen así que bueno pues vamos a empezar por los animales pequeños y dentro de los animales pequeños pues vamos a empezar pues aquellos que llegaron primero al mundillo de estar citzen y es que aquellos que llevamos más tiempo pues no sé si recordaréis que tendríamos no teníamos antes acceso a bueno aunque ahora también están pero no están los peces a peceras sí efectivamente podemos poner peceras en nuestros hangares y en ellos había peces no antes de que de alguna manera que ellos se estropeara y no se volvió a arreglar pues sencillamente porque es algo secundario no lo siguiente no bien pues empezamos con este pequeñín se llama bindel y es originario del planeta loc dentro de idris normalmente se puede encontrar en aguas poco profundas se alimenta normalmente de algunos desperdicios y también de algunas algas que recolecta del fondo de los ríos los tentáculos que tienen la cabeza pues le permite escarbar un poco y sacar de entre las rocas pues alguna comidilla por regla general no es comestible ya que tiene un sabor bastante asquerosillo pasamos ahora a hablar del pez cinta el cual podemos encontrarlo en aremis dentro del sistema vega estos peces se han convertido en unas mascotas muy populares entre los niños ya que bueno son fáciles de cuidar además tienen colores muy llamativos ante nosotros el pez castle dentro del sistema cos bueno este pez no tiene mucha más información más que la que os acabo de decir entró a formar parte del mundo de star citizen cuando se regalaba con la pecera y también se regalaba con la promesa de que allá donde fuéramos en los diferentes planetas podríamos encontrar eso si no en todos algunos peces para añadir a nuestra pecera esperemos que eso siga en pie entra en escena o si o si es una medusa que se encuentra en el planeta noble dentro del sistema hélice este pequeño pícaro es el primo pequeño de una enorme especie bioluminiscente pero que bueno se ha adaptado a vivir en sitios con baja presión así que a la pecera pasamos ahora a hablar del fes el rayado el cual es un pez de agua salada que es carnívoro y además es original del planeta terra también por regla general se alimentan de otros peces más pequeños de gusanos y de algunos trocitos de arrecifes de coral no se sumergen demasiado entre 12 y 15 metros como máximo y son capaces de crecer en un ambiente muy cuidado hasta 50 centímetros de pez lo cual pues hace necesario unos tanques para su para tenerlos es decir unas peceras bastante apañadas damos el paso a las tortugas y a las tortugas a las de la tierra de toda la vida y es que se han convertido en una mascota muy popular dentro del espacio ya que bueno pues son fáciles de mantener no causan muchos problemas y si se encuentran en gravedad cero pues hasta casi que te lo agradecen porque son más rápidas así como curiosidad a la hora de tener una de estas como mascota bueno pues la un el único requisito es que tiene que ser comprado ya que es muy 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 difícil a estas alturas de del tiempo encontrar una de ellas en vida salvaje así que prohibido capturar las sólo si quieres una cómprala a un vendedor autorizado hablamos ahora del torsio grey este animal bueno pues se considera una delicadeza en algunos de los restaurantes más caros podemos encontrarlo alrededor de la zona de cuasi en terra que cuasi ya hablaremos de ella también un poco más tarde porque tenemos otro amigo que viene de allí hablamos ahora de un viejo conocido el saifo pod o también llamado blind o ni crap que también se podría traducir bueno como el cangrejo demonio ciego estos seres son invertebrados y tienen una especie de caparazón muy suave son originales del planeta leer primero y aunque les gustan las condiciones cómodas son capaces de adaptarse a cualquier tipo de condición extrema de hecho se les considera una especie invasiva dentro de la ue podríamos incluso equipararlo a las ratas hoy en día estos pequeños amiguitos dedican el tiempo en su vida estándar bueno pues a cazar algunos bichos más pequeños o sinceramente a comerse cualquier cosa que puedan además de descansar cuando les parece en realidad son muy 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 ligeros un adulto puede pesar alrededor de 300 gramos y bueno pues vuelan expulsando el propio gas que ellos mismos convierten ya que hacen que el oxígeno que está a su alrededor pueda llegar a transformarse de alguna manera en elio actualmente se han hecho muy populares en harston donde bueno donde las condiciones son bastante buenas para ellos y sinceramente se están multiplicando bastante de hecho el gobierno de harston anima alenta a sus propios ciudadanos a cazar a estos pequeños bribonzuelos la cuestión es que bueno son bastante comestibles son comestibles al parecer con una vez cocinados su carne se vuelve bastante rica y tiene un toque dulce y con este amiguito llegamos al último de los animales pequeños su nombre oficial es un gui ya que es originalmente xian sin embargo bueno es conocido entre los humanos como yao yao este es un mamífero semi acuático que bueno se ha convertido en una especie de mascota bastante común data desde el principio de los tiempos de los xian ya que bueno vivían en zonas cercanas y estos pequeños bichitos se comían las plagas de aquellas casas de fermentación no de los granjeros xian en su momento y por último decir bueno pues que de los múltiples colores que hay el este color el amarillento que se parece a un pikachu deforme pues es el más común aunque ahí hay bastantes tipos diferentes empezamos entonces con los animales de tamaño mediano y empezamos con este pequeñuelo también xian el cual se llama maxi un también conocido para el resto de los humanos como xun es una bestia alta es herbívoro y es famosa bueno pues por su lana ya que ésta es resistente duradera y bueno pues tiene bastantes colores diferentes los sean se han encargado de repartirlo por todo su imperio así que es un animal o será un animal relativamente fácil de ver y llegamos ahora a este terrible depredador conocido como el mato que hay este depredador es capaz de planear de árbol en árbol para defender su territorio y luchar contra otros depredadores o sencillamente alimentarse de otros animales que viven entre los árboles aunque también es perfectamente capaz de bajar a tierra e hincarle el diente a cualquier cosa despistada que entre dentro de su tamaño estos tres amigos formaron parte de una pequeña promoción en la que pedían a los propios bueno a nosotros los backers que ayudas hemos a poner el nombre y bueno pues hubo una serie de personas que participaron en ello y estos nombres han sido colocados bueno pues pues por jugadores como dato curioso pasamos ahora a hablar de este pequeño humanoide desconocido que es no tiene nombre y que no se ha vuelto a saber nada de él pero eso sí formó parte del anuncio de la constellation de hecho forma parte de esa fantasía de exploración y de las cosas que podemos encontrar aquí y allá supongo que es muy probable que no volvamos a saber nada más de él pero bueno aquí está recogido entre el resto de sus compis también un animal que muy poco probable que encontremos dentro del juego exactamente como lo vemos aquí pero estamos ante lo que viene a ser una araña gigante que bueno se hizo en directo en uno de los programas hace ya bastante tiempo y bueno en este esencialmente se dedicaban pues eso a crear en directo alguna cosa no para los propios espectadores en este caso pues se hizo una araña y bueno pues ahora veis que están jugando con el tamaño como debería ser como no pero bueno básicamente yo por aquel entonces yo pensaba que bueno si tardaban una hora porque al final es lo que duraba el programa si tardaban una hora en hacer una criatura como es posible que no hubiera ninguna dentro del juego claro con el tiempo ya entendí que lo que estamos viendo en realidad es una una estatua es una figura es como si viéramos a una persona hacer con plastilina un humanoide un bichito con dos brazos y dos piernas y preguntarle por qué no anda y por qué no salta y por qué no hace baila breakdance pues una cosa es una escultura y otra cosa es meterlo en el juego bien pues esta es esa araña temible a ese tamaño desde luego y no es la única de hecho aquí podéis ver en uno exactamente igual en uno de estos vídeos lo que viene a ser un perro de caza si no recuerdo mal que ayudaba a los bandul estamos ante un animal cazador que probablemente sea un auténtico peligro si nos lo encontramos en un pasillo estrecho y así estamos desarmados ni te cuento no bueno de la misma manera se hizo en uno de estos programas enseñados y hechos para y por nosotros los ciudadanos llegamos por fin al protagonista de esta semana que no es otro que la vaca espacial bueno va a ser el primer animal que va a entrar dentro del mundo star citizen más allá de la tortuga que no contaba la raza de este pequeño amigo es la quasi graser casi es la zona de tierra donde se encuentran mayormente se han convertido en uno de los animales más comunes dentro de todas las planetas terraformados por la ue son usados principalmente bueno pues por sus huevos que es una manera extraña de transportar a sus crías también su piel en algunas zonas árticas o zonas frías pero también por supuesto por su carne bien como de costumbre no nos han dado ningún tipo de fecha ni orientación sencillamente nos están diciendo que están empezando a trabajar con lo que es el esqueleto el esqueleto que es el que va a hacer que se muevan esas cuatro patas con sus articulaciones con el movimiento de cadera etcétera cómo va a funcionar y teniendo en cuenta que este es el primer animal cuadrúpedo que vamos a encontrar dentro del juego bueno pues están trabajando en ello para ver cómo luego cómo lo incluyen y supongo que para entonces por supuesto deberían de tener solucionado todo el problema de la red de físicas ya que si no preveo un núcleo planetario lleno de vacas espaciales en un planeta de con un núcleo de vacas pero incompatible así que bueno pues ahí están trabajando en ellos este va a ser el primer animal que tengan que tengamos y que veremos así que preparar vuestras naves preparar vuestras cutlas vuestras freelancer preparar cualquier cosa que pueda transportar un montón de estos porque os vais a convertir por primera vez en space cowboys los vaqueros espaciales y ya que estoy bueno pues un saludo a la organización space cowboys qué tal chicos cómo estáis un abrazo desde aquí y con esto hemos terminado los animales medianos vamos a pasar a los animales grandes y de los animales grandes empezamos por las conocidas ballenas espaciales estas ballenas espaciales bueno pues originalmente fueron algo entre comillas de broma o pero comentado por la por lo que son los jugadores pero de una u otra manera al final se ha hecho un hueco y han entrado dentro del mundillo de star citizen no sólo eso sino que bueno pues van a ser los segundos animales o sea oficialmente ya está confirmado después de la vaca espacial vamos a tener bueno el quasi gracer vamos a tener en juego a estas amigas vamos a tener a estas ballenas espaciales eso sí su forma definitiva no la no la sabemos no todavía no la han seleccionado hemos visto tenemos estos bocetos en los que podemos ver los diferentes tipos que más o menos han pensado tanto en tamaños como en formas los cuales pues son bastante interesantes y bueno pues qué sabemos de estas ballenas pues que van a estar sobre todo en crusader ya sabéis que crusader es un gigante gaseoso es un planeta gaseoso de manera que bueno que van a entre comillas no como a nadar dentro de esos gases van a estar dando vueltas por ahí de vez en cuando saldrán a las zonas más ligeras las cuales son las mismas donde nosotros podemos pilotar porque sabréis que aunque sea un planeta gaseoso no podemos meternos no podemos atravesarlo de lado a lado no en cualquier caso bueno pues saldrán a esa superficie no de gas y nosotros pues podremos verlas tanto de cerca quizás de alguna manera pues tanto para cazar cosas han sugerido no tanto cazarlas a ellas como cazar cosas que tengan ellas encima no algún tipo de percebe algún tipo de algo que generen y que sea de mucho interés subirnos encima de una de ellas quitárselo y volvernos a nuestra nave antes de que ellas mismas decidan entrar dentro de ese gas que forma parte de crusader lo cual pues es muy interesante así que bueno pues esto me llena de júbilo y de alegría hasta el punto en que recuerdo que crusader ha sido retrasado para la 4.2 si no recuerdo mal es decir para finales de año y eso ya no me gusta tanto pero bueno así son las cosas y por último damas y caballeros pero no menos importante tenemos al causante de muchos dolores de cabeza y pe y tocamientos dentro de star citizen os presento a un balacar o más bien conocido como de costumbre el gusano de arena por regla general de esta especie y bueno pues está compuesta por gusanos de arena gigantes que viven en el desierto del aire 3 bueno son conocidos por destruir normalmente cualquier tipo de construcción que se haga en el planeta de manera que son sólo un amor son carnívoros y son los causantes de que en este planeta no se pueda construir nada durante mucho tiempo y a su vez es la causa de que básicamente esté poblado por tribus nómadas y gente que no quiere ser encontrada y bueno pues nada chicos con esto hemos terminado al final pues esto es todo lo que voy a reunir de los animalicos que vamos a encontrar dentro del mundillo de star citizen la verdad es que tenemos muchas ganas de que entren ya no sólo yo ni marshall sino buena parte de la comunidad que recuerdo que preguntamos no en general que pregunta que queríais que le hiciéramos a gris rover y recuerdo que estábamos todos muy interesados en saber qué demonios estaba pasando porque no había animales los va a ver están trabajando en ello ya tenemos ese primer animal que va a ser el próximo que va a estar entre comillas dentro de poco lo cual va a estar bastante bien y ya no sólo a nivel de que de que esté poblado y de que esté bien de que los propios animales que vamos a encontrar están cuidados y no van a ser aberraciones no como en no man sky pues también darán pie por supuesto a gameplays no a cazador seguro seguro que podremos cazar especímenes especialmente fuertes violentos y dignos de de ser cazados o quizás alguno no por ya no por por colección no porque eso a veces puede quedar feo pero incluso gente que es granjera que tiene hay una granja de vacas espaciales pues si tiene un animal que está causando bajas y a lo mejor tienes que quitarte uno del medio quien sabe no todo este tipo de gameplays es una puerta abierta a cosas que se podrán hacer incluso en un momento determinado comerciante es el hecho de transportar algún bichito para arriba para abajo venderlo y por supuesto sabéis que no todos los animales se pueden vender en todas partes así que pues también como no el propio trabajo de un contrabandista así que bueno pues ya está todo eso a todas esas cositas las que podríamos hacer en un momento determinado y con esto bueno pues ya definitivamente yo me despido chicos espero que os haya gustado el vídeo si ha sido así ya sabéis like comentario decirme lo que pensáis de todos los animales incluso que esperáis ver no que os gustaría cazar o que o yo que sé que entréis en una nave y se escuche un ruido y vayas de saber si hay un alguien un senón ahí escondido que nos abra el el alma pues nada chicos se despide el ciudadano anubis nos vemos en el universo chao el ámbis en el universo chao